Domingo 9 de abril, Domingo de Resurrección. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Dio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO El hecho de la muerte de Jesús y de la tumba vacía tienen a Pedro y a Juan con el corazón hecho pedazos y con un gran desconcierto. Pero hay algo en sus corazones que les dice que estos hechos no pueden ser el final. María Magdalena y también los otros discípulos también les embriaga la pena. Que se olvidan que Jesús les había dicho que resucitaría y él lo había dicho varias veces. Es posible que también nosotros, en medio de sufrimientos y debilidades, dejemos de escuchar a Dios y también olvidemos lo que Jesús nos dijo, que la muerte sería vencida. El acontecimiento de la resurrección es tan grande que sobrepasa toda comprensión. Es la luz que ha terminado por vencer la oscuridad y la muerte. Este regalo de la vida nueva en Cristo resucitado debe ser para nosotros la marca de nuestra vocación de cristianos, cuyo resultado e impronta es la esperanza. Por esta esperanza somos invitados a recuperar la confianza en Dios, que nos dice que su amor vence, triunfa, que su amor vence siempre, sobre toda adversidad, por muy grande que ésta sea. Somos invitados por este hermoso evangelio a renovar la fe en Cristo Jesús, que ha vencido al mal y al pecado, que la muerte ha sido derrotada y que ha puesto en la historia de la humanidad un destino eterno. Debemos tomar en cuenta que somos testigos de esperanza para este mundo que la está perdiendo. Somos desde hoy, por la resurrección, constructores de fraternidad, para que sepamos decir que Jesús ha comenzado en nosotros la verdadera unidad, que nosotros somos semillas en medio de nuestra familia, amigos, comunidad y nuestra patria, que hoy está dividida y herida por el odio y la muerte y la falta de fe y amor. Vale la pena vivir y dejarnos transformar y renovar por Cristo Jesús resucitado. Que la alegría del resucitado nos llene de esperanza, de fe y de unidad. Cristo el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.